La inseguridad ha incrementado alarmantemente, la inseguridad que atraviesa actualmente Veracruz es preocupante, ya que vivimos en la región norte del estado y esto es muy alarmante. De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año ocurrieron 193 homicidios dolosos con armas de fuego en Veracruz y la inseguridad del estado incrementó en un 200% comparada con el mismo periodo en el 2016. La inseguridad y la violencia que se padecen a diario los habitantes en la zona norte del estado y en particular en el municipio de una servidora en Tantoyuca resulta preocupante y recurrente. Angustia, temor e intimidación son palabras que han pasado a formar parte del léxico cotidiano de los habitantes de la región. La vida y el bienestar de cientos de veracruzanos están siendo arrebatados y abandonados. Arrebatados por la delincuencia y abandonados por autoridades que por incapacidad o falta de voluntad han mostrado indolencia al momento de buscar soluciones. Las instituciones pareciera que más se preocupan por la seguridad de sus puestos que por la seguridad de la gente. Salvador Salazar Gómez, quien desapareció el 8 de abril del año pasado en Tantoyuca y Tempual, fue encontrado sin vida el 25 de julio en Huejutla, Hidalgo. Alejandrina Mejía, cuyo cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado, había sido privada de su libertad tres días antes. La maestra Doraluz Torres Ahumada y su hijo de 20 años, Bonifacio Díaz Torres, fueron sustraídos de su hogar y encontrados muertos un día antes de la Navidad. Amarga Navidad para las familias en Tantoyuca. Esteban Cruz del Ángel, de oficio taxista, fue ultimado en un terreno baldío, también en la localidad de Silosúchil, del municipio de Tantoyuca, Veracruz. Y el más reciente, el más reciente de estos casos es dos compañeros maestros, un intendente y un menor de cinco años, de apenas pasados días. Fueron abducidos cuando se dirigían a la escuela y encontrados sin vida ese mismo día. Unos, dos el mismo día y dos el día 23 de abril. ¿Qué día del niño van a pasar todos los niños aterrados que tienen miedo sus padres para ir a la escuela? ¿Qué día del niño van a pasar las madres? ¿Qué día de las madres van a pasar en Tantoyuca esos niños y esas familias? ¿Qué día del maestro van a pasar los compañeros del gremio? La primera pregunta es de Alfredo Flores, de News México, por favor. Gracias. Hola, buenos días, diputadas, diputado. La pregunta es muy simple, ¿por qué hasta ahorita empiezan a quejarse de la inseguridad en Veracruz, cuando desde Fidel Herrera, que incluso el vocablo popular dice que Fidel Herrera se robó la Z de Veracruz, y bueno, ya no se diga Duarte, y veíamos a Peña Nieto ahí abrazado y contando un montón de chistes con Duarte, y los crímenes estaban a todo lo que da, cuando era el gobierno del PRI, pero ustedes estaban callados, ahora que está un panista, entonces sí ya se quejan, porque hasta ahorita empieza el PRI a hablar, y a mí no me interesa a Yunes, le aclaro que yo soy, me da igual ese señor, pero ¿por qué entonces hasta ahorita ustedes empiezan a hablar? ¿Es por ser PRIistas y les quitaron el Estado? Y eso va a pasar también si pierde del mazo y se van a acelerar los crímenes en el Estado de México, y van a decir, es que es culpa del que ganó y no fue del mazo. Yo quisiera claramente decir que yo no estoy hablando de partidos, yo estoy hablando de la circunstancia y lo que es el entorno general, de lo que nos ha llevado a la huasteca, no solamente el Estado de Veracruz, sino a la huasteca del país, a poder aclamar y pedir justicia, pedir tranquilidad y pedir paz. Yo no estoy hablando del respeto entre poderes y el respeto entre lo que es los partidos políticos, no he mencionado a ningún partido político, sí mencioné que pertenezco a un grupo parlamentario, y yo, María del Carmen Pinete Vargas, vengo de manera responsable a denunciar los acontecimientos, sobre todo que aclama el pueblo de Veracruz, el pueblo de Tantoyuca y en la huasteca. Por eso enumeré cada uno de los que he podido documentar y que se han atrevido nuestra gente, nuestros paisanos a denunciar ante los medios de comunicación y algunos ante las autoridades correspondientes. Nada tiene que ver con los tiempos políticos que vivimos, ni antes, ni ahora, ni después. Creo que el momento debe ser siempre tranquilidad y paz para las familias en México. ¿Pero por qué no se quejaron? Soy diputada federal en la 63ª legislatura y hoy me toca a mí ser la voz de mi pueblo y de mi gente en esta tierra y ante esta honorable Cámara de Diputados.